Ve a la caja, de nuevo Hay gente en la caja, ¿no? Hay gente allí, ¿eh? Hay gente allí, ¿eh? Cuida loco, digo cuy ¿Te has robado? ¿Te lo has robado yo? Otro más... Roto... Ya por el segundo de relación... Tío, pero cojo Tiene un NPC Un abajo, un abajo o algo Ten cuidado con el agua Ah, ese es el colega, creo Bien, Yucato Sextión de uno Como la... Tenemos dos aquí dentro Dos aquí dentro Una mala, uno No... Otro aquí abajo Está por esto Buena Otra arriba Otro aquí abajo Otro aquí abajo... Otro aquí abajo...